Una cosita más que yo quería decir El tiempo no va para atrás, ay, 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 ay Una cosita más que yo quería decir El tiempo no va para atrás, ay, ay, ay Ay, 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 por qué, por qué Ay, 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 por qué, por qué Una pregunta más Espero que me digas sí Por qué no vienes por aquí, ay, 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 ay Una pregunta más Espero que me digas sí Por qué no vienes por aquí, ay, 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 ay So here's a tingle soup Por qué On my mind Por qué Then I left Hours Ay, 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 ay Deep inside Por qué As time Ay, 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 ay I am not No me mires más, no me toques más así ¿Por qué no piensas más en mí? No me mires más, no me toques más así ¿Por qué no piensas más en mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Need to get back inside, seal me off No stimulations, dreams, projections Expectations Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué no piensas más en mí? ¿Por qué no piensas más en mí?